La asistencia humanitaria está entre las tareas prioritarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El 19 de agosto la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas instituyó el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, fecha que coincide con el ataque al cuartel general de la ONU en Bagdad en el año 2003. Estamos organizando aquí una casa abierta para conmemorar el Día Mundial de Atención Humanitaria. Es decir, aquí estamos recordando a la población lo importante que es la asistencia y qué es lo que hacemos como gobierno, instituciones públicas y privadas. En este caso Cruz Roja que asiste mundialmente, prepobomberos que son unidades de rescate y el MIES que asiste a la población afectada o danificada por eventos adversos o naturales. Este día también sirve para recordar todo el aporte que hacen las instituciones públicas y privadas como también las personas arriesgando inclusive sus vidas en salvaguarda de otras. Este es el aporte del MIES cuando las personas han sido afectadas por eventos adversos. Claro, la ayuda del MIES consiste en kit de dormir, kit de aseo personal, kit de vestir, un kit de una ración alimenticia. Como usted puede observar, aquí tenemos alimentos perecibles. Justamente esto está en la proporción nutricional que la familia necesita para 15 días, porque esto ha sido evaluado por el Ministerio de Salud Pública. Es decir, se ha trabajado con el Ministerio de Salud Pública, que es cuál es el requerimiento en nutrientes y vitaminas lo que necesita esa familia. Esta actividad por el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es una réplica de lo que pasa en los demás distritos del MIES en todo el país. Por supuesto, estamos realizando a nivel nacional. El MIES tiene 40 distritos y nosotros esta actividad se está haciendo a nivel nacional. Una propuesta que le hizo la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo del MIES. La asistencia humanitaria es una labor que en ocasiones resulta riesgosa, pero que sirve para edificar el espíritu de las personas. Vicente Peso, Telemilagro.